Sí, tenemos conocimiento, estamos a la espera de que la justicia actúe, se actúa de oficio. Lo importante es el abordaje y el asesoramiento a la familia y poner a disposición siempre el área para que alguien quiera consultar y llegarse a hacer las consultas. Esta área siempre va a requerimiento de las partes, entonces si alguien está atravesando una situación, estamos ahí presentes, hay que dar su tiempo. Yo entiendo muchas veces que la comunidad o la misma familia se puede preocupar y están desbordados y no saben cómo abordarlo, pero muchas veces dijimos que las víctimas, ellas mismas toman la decisión en su tiempo y en su momento. Yo solo quiero, espero que el momento que tome la decisión de buscar ayuda, de que nosotros se deje ayudar, no sea tarde. Siempre decimos eso, porque cuando hay menores de edad, cuando hay una familia muy preocupada, lamentablemente a veces las consecuencias son muy grandes. Doctora, en este caso puntual, ¿se pudo entrevistar ya con el familiar que realizó la denuncia en días anteriores? Sí, estuvimos asesorando un poquito y bueno, se quedó un poco más tranquila y más o menos la encaminamos hacia dónde tiene que ir enfocada la familia y cuál es el rol de la familia ante las problemáticas de violencia de género o violencia intrafamiliar. Y particularmente, ¿no?, acerca de la víctima, también se ha podido tener una entrevista o en este caso, más que nada, se canalizó el primer diálogo con la persona que realizó la denuncia. Exactamente, como dijimos recién, siempre solicitó el requerimiento de la parte porque muchas veces no quieren ser entrevistadas, no quieren acercarse y hay que respetar, son sus momentos. Por eso digo, se entrevistó a la familia, se acompañó a la familia, se asesoró a la familia, estamos a disposición si la víctima quiere acompañar, necesita asesoramiento, necesita su tiempo, hay que darle tiempo por ahí, muchas veces es eso. La familia tiene que saber cuál es su rol en estos casos y hay que dar tiempo a las víctimas a tomar la decisión y dejarse ayudar. Las estadísticas son altas a nivel nacional acerca de situaciones de violencia y ya un hecho más grave, femicidios, ¿no? Por eso quizás la familia decidió tomar esta cuestión de acercarse a la dependencia policial y realizar la denuncia y más cuando se trata de un efectivo policial también que estaría involucrado. Exactamente, y vivieron muchas situaciones puntuales, por eso la madre reacciona, pero entiendo que también tienen que entender que por ahí una mamá se preocupa mucho, pero no sabe en su afán de ayudar, no sabe si la ayuda que está haciendo es lo que resultaría para este caso. Bueno, ayer también íbamos hablando un poquito en su desesperación, bueno, por ahí se desbordó, pero bueno, entiendo y bueno, pudimos hablar de esa situación. Lo importante es que ellos se vayan con un buen asesoramiento y que entiendan que muchas veces las víctimas no es el tiempo que uno desea, sino que el tiempo que ellas decidan y que se animen a hacer algo por su vida. ¿La denuncia es por implicancia de violencia física? Muchos datos por ahí no puedo dar, solamente puedo decir que hay una denuncia y que la justicia ya tuvo conocimiento de la misma. En cuanto al efectivo policial, también ya hubo ciertas cuestiones también ejercidas desde el área en la cual se desempeña, ¿se pudo entrevistar quizás también con los superiores de esta persona? Justamente ayer estuvimos y una de las medidas que el comisario tomó como primer medida es que el 11 de mayo tenemos una capacitación respecto de las buenas prácticas, el abordaje de la violencia de género y la violencia familiar y hacia el personal policial, así también cómo ellos deben abordar esta temática respecto de lo que es la comunidad. Es que ayer estuvimos conversando un poco las próximas actividades y que también se tuvo en cuenta todo este contexto que estamos viviendo acá en la sociedad de Joaquín B. González. Doctora, por ahí uno cuando trata de realizar una denuncia lo primero que hace es dirigirse por la comisaría, pero hay otras dependencias, el área de la mujer inclusive, que brinda este tipo de asesoramiento y acompañamiento a las víctimas y a los familiares. ¿Nos puede indicar el lugar, el área donde se encuentra ubicada, el horario de atención? Bien, a ver, nosotros siempre hacemos lo que hacemos acá es asesoramiento, que es en la avenida Rivadavia y avenida Güemes, en el edificio Latino Planta Alta, está mi oficina. Mi teléfono es el 3813 008233, las consultas son a las 24 horas del día. La entrevista personalizada son los días lunes y los días miércoles a la mañana, me van a encontrar tempranito acá, pueden acercarse y solicitar la entrevista. Y los otros lugares donde se puede hacer la denuncia es tanto en los juzgados, en el juzgado de familia y violencia, que está la oficina de violencia, la OVIF, donde tiene que estar, es importante ese lugar en el sentido que tiene un equipo técnico, está en un abogado, está un psicólogo y está un licenciado en un asistente social, donde hacen un abordaje por ahí completo, tanto a la fiscalía como al juzgado, a las juezas de familia, está llegando una buena denuncia para poder tomar unas buenas herramientas, unas buenas medidas de prevención y medidas judiciales que se determinan. Es importante siempre el asesoramiento, la policía también pueden denunciar en la policía, pueden denunciar en la fiscalía, están a disposición las 24 horas en una oficina de la mañana, pero la policía en realidad las 24 horas se puede hacer. También se puede llamar al 911 o al 144, donde queda registrado, y donde también avisan a la policía para poder intervenir.